Creo que realmente es necesario que ustedes asuman que con este acto definitivamente el Renatea se instala en toda la Argentina con la fuerza y con la presencia que necesitamos que tenga. Por la provincia de La Pampa recibe el delegado Luis Cerbellini. Nosotros estamos convencidos que una presencia del Estado en estos temas de registración e inspección es fundamental, es lo que puede cambiar las condiciones de trabajo y de vida de este sector. Esta entrega de camionetas, esta creo que es la más importante, son más de 70 camionetas, apunta a eso, a darle más tecnología, mejores recursos. Nosotros no somos de los que creemos que es bueno que haya un Estado débil o un Estado mínimo. Nosotros estamos convencidos de que esta presencia del Estado a lo largo y ancho del país, como hace el Renatea, es lo que nos va a permitir un mejor cumplimiento de las leyes y por lo tanto una mejora en las condiciones. No existía la infraestructura necesaria como para cubrir las actividades que realizamos. En función de esto, hoy se están entregando 71 camionetas de distintas características a las 25 delegaciones, a las 25 instancias que hay a nivel nacional. En los últimos dos años se han otorgado 232.000 libretas de trabajo, quiere decir que se ha tenido contacto con 232.000 trabajadores, de las cuales 101.000 han sido nuevas libretas, quiere decir trabajadores nuevos. Por otro lado, en el desarrollo del equipo de inspección, que no solo es inspección en territorio, sino que es inspección en cuanto a lo que se llama la inteligencia informática, hemos hecho más de 1.000 fiscalizaciones, detectados a casi 20.000 trabajadores que estaban en situación irregular o semi-regular, y en función de esto, esos trabajadores hoy son parte integrante del trabajo registrado y por lo tanto sujetos de derechos vinculados a todos los derechos que le otorga la ley. Por el lado de lo que es el trabajo infantil, se han detectado cerca de 80 casos de trabajo infantil, y en el caso de gente sometida a presunción de tratos de personas o reducción de servidumbre, más de 850 personas que han sido detectadas en situaciones de vulnerabilidad a esa característica en los distintos operativos que hemos realizado. Y como bien decís, con el tema de la Fiscalía de Estado y el tema del Ministerio de Justicia, tenemos convenios y trabajamos articuladamente, trabajamos permanentemente, porque cada vez que nosotros detectamos situaciones de trata o presunción de situaciones de trata, nos convertimos en denunciantes y aportamos todas las pruebas correspondientes para que actúe la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!